Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal donde hablamos de música, audio y producción musical. Estamos inaugurando una serie que se llama Esenciales de la Mezcla. En un mar de plugins de distintas formas, tamaños, colores, gratis, de pago, lo que sea, se me ocurrió hacer una serie de videos que hablen un poco de cuáles son los elementos realmente fundamentales e indispensables que necesitamos para mezclar una canción. Mi nombre es Juan Polito y en este episodio vamos a hablar sobre filtros. Una vez que hicimos la producción de nuestro beat o ya grabamos todos los instrumentos de nuestra banda y tenemos todos los elementos musicales que necesitábamos, uno de los problemas más grandes que nos encontramos cuando empezamos a mezclar es la cuestión de la definición de la mezcla o la definición de cada uno de los elementos. Buscamos que todas esas pistas que grabamos, esos elementos que pusimos, sintes, instrumentos, se integre y se entienda de manera clara y eso a veces puede ser un poco abrumador. En otras palabras, es el desafío de que no suene todo como una bola inescuchable. Algo que escuchaba muy oído cuando estaba aprendiendo a mezclar era que para lograr claridad en una mezcla era importante que cada elemento tenga su lugar o su espacio dentro del espectro de frecuencias. La frecuencia es la característica del sonido que se refiere al tono o en el caso específico de la música a las notas y nos permite identificar sonidos graves de sonidos agudos. Y en el aspecto físico se refiere a la cantidad de ciclos por segundo que suceden durante el fenómeno acústico. Y normalmente lo nomenclamos en hertz. Cada instrumento, cada voz, cada objeto que produce un sonido tiene su propia gama de frecuencias. Y es esta gama de frecuencias la que le da a cada sonido sus características únicas. Yo sé que te dije que íbamos a hablar de filtros y estamos hablando de espectro de frecuencias, pero es muy importante entender primero esto para saber cómo o sobre qué va a aplicar esto de los filtros. Me gustaría que esto que venimos charlando lo podamos ver a través de un procesador que se llama analizador de frecuencia. Bien, acá ya tengo abierto el analizador de espectro que podemos ver que es como una especie de grilla donde tenemos dos ejes principalmente. Uno es el vertical que está expresado en decibeles y esto lo que nos indica es ganancia. Mientras que en el eje horizontal que está por acá abajo indicado, todos los datos están expresados en hertz y se refiere a la frecuencia. Sobre el lado izquierdo tenemos la zona de los graves. Sobre el lado derecho tenemos el lado de los agudos. Es entonces que la intersección del eje vertical con el eje horizontal nos va a dar el volumen exacto de la frecuencia exacta que está sonando en ese momento. Para que sea más visible voy a usar un generador de tono. Ahí vemos que empieza a marcarnos algo. En este caso yo hice una onda sinusoidal de 440 hertz que acá vemos que nos está marcando. Si yo subo el volumen empieza a subir el eje vertical. Si lo bajo desciende. Si yo por ejemplo, acá tengo el generador de tono, le indico que quiero una onda de 1000 ciclos por segundo, 1000 hertz, fíjense que ahora se va a un K que sería 1000 hertz. Si me muevo hacia los graves, por ejemplo 40 hertz, va a ir hacia la izquierda. Corro esto para que sea mejor. De esta manera nosotros podemos observar ondas de sonido en el espectro de frecuencias. Me gustaría que lo chequeemos con fuentes de sonido real, con instrumentos que nos puedan dar datos que nos van a servir a nosotros después a la hora de mezclar. El primer ejemplo que les quiero mostrar es una batería. Voy a aislar cada uno de los elementos para que veamos la diferencia en el perfil de frecuencia que tiene cada instrumento. Por ejemplo, vamos a arrancar escuchando el bombo. Bien, ahí dejé congelados los picos para poder sacar información de este análisis que está haciendo el procesador. En primer lugar, lo que más nos interesa ver acá es cómo en la zona de los graves, dentro de los 40 hertz, tenemos como la fundamental de este bombo y la mayor carga de frecuencia se encuentra en esa zona. Pero podemos ver que en la zona de los medios hay una caída abrupta y tenemos un pico acá alrededor de los 3000 hertz que probablemente sea el ataque del bombo, el kick. Esto nos da una info bastante piola de dónde está el ataque, dónde está el cuerpo, el tono y es una información muy valiosa a la hora después de querer ecualizar y ubicarlo en una mezcla. Escuchemos ahora el redoblante, a ver qué pasa con el redoblante. Bien, acá ya el panorama cambió totalmente. En primer lugar, vieron que se llega a escuchar un poquito del bombo, que podemos ver que está entrando acá. Recuerden que la fundamental del bombo estaba acá en esta zona y todavía ahí deja ciertas reminiscencias mucho más bajito que antes porque obviamente es el micrófono del redoblante. Pero podemos ver sí que ahora el tono principal del instrumento está más cerca de los 200 hertz y vemos que la caída es mucho menos pronunciada en los medios y bueno, cambió la forma de representarse en el gráfico con referencia al bombo que escuchábamos anteriormente. Fíjense, ahora vamos a escuchar los platillos y fíjense cómo cambia completamente también la imagen. Acá se observa algo completamente diferente a lo anterior. En primer lugar, está todo mucho más abajo porque tiene un volumen más bajo, pero podemos ver que la mayor parte de la información se encuentra arriba de los 5000 hertz, o sea, en toda la parte de los agudos. Mientras que hacia abajo tenemos información, pero mucho más baja y mucho menos preponderante. Y se condice con lo que escuchamos de cada uno de los instrumentos. Bien, volviendo a la frase que mencionaba anteriormente, esto de que para tener una mezcla clara y limpia, cada elemento tiene que ocupar un espacio en ese espectro de frecuencias, lo grave, lo agudo, lo medio. Podemos decir que es algo bastante simple de entender. Pero cuando vemos los datos que nos arroja el analizador de espectro, vemos que los sonidos son bastante más complejos que eso. Por eso es que el bombo tiene componentes de agudo, aunque sea un representante de los graves. Por eso es que el hi-hat que escuchábamos tenía también mucha data abajo, mucho en los graves, a pesar de que su sonido principal esté en el agudo. Y acá es donde los filtros que mencionaba anteriormente, que por fin llegamos, nos pueden ayudar para justamente ayudarnos a encontrar el equilibrio que permita esto que hablamos antes de ubicar cada elemento en el espacio de frecuencia que le corresponde. Bien, son muchas cantidades de filtros las que existen, y teniendo en cuenta de que lo vamos a ver más adelante en el capítulo de ecualizadores, a todos los tipos de filtro, quiero hacer hincapié en dos tipos de filtros que son fundamentales para abordar el contenido armónico de cada elemento. Y me refiero al filtro pasa bajos y al filtro pasa altos. Dicho todo esto, ¿cómo funcionan los filtros? Un filtro pasa altos, también conocido como High Pass Filter, o por sus siglas como lo vamos a encontrar en todos lados, HPF, permite que solo pasen las frecuencias altas, las frecuencias agudas. Establecemos una frecuencia de corte y todo lo que esté por encima de esa frecuencia de corte va a pasar a través del filtro, mientras que todo lo que esté por debajo va a ser descartado. Esto es súper útil para suprimir los graves en los elementos que no requieren tanta cantidad de graves o que su rol no es el de ocupar el espacio de los graves. Vamos a verlo con un ejemplo bien claro. Acá estamos escuchando un aro o unas sonajas que están haciendo un ritmo continuo, y podemos ver que si bien la mayor cantidad de información está en los agudos, tenemos un montón de data acá abajo, que tal vez no va a ser tan importante, pero que es frecuencias que están ocupando el espacio que podría estar ocupando el bombo, el bajo, o lo que tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos limpiar toda esa zona y darle importancia a lo que realmente nos interesa de este instrumento? Pues claro, con un filtro para saltos. Entonces voy a generar un nodo acá para que me genere un filtro para saltos, que acá se llama low cut en este ecualizador en particular, y lo que voy a hacer es desplazarlo, así como están viendo acá, hacia la derecha, y esto lo que va a ir haciendo es abrir el filtro para que deje pasar solo los agudos que están por debajo de la frecuencia de corte, que ahora vamos a ahondar en eso. Bien, entonces yo ya tengo sonando mis zonajas y voy a empezar a avanzar con el filtro. Empieza a bajar el nivel de graves innecesarios. Incluso puedo ir más arriba y limpiar más todavía. Entonces eso lo que me va a permitir es que ese aro de zonaja, que es un elemento accesorio que está ocupando específicamente los agudos, no esté comiendo parte de los graves que necesitará el bombo después. También podríamos probarlo, por ejemplo, en unas guitarras acústicas. Bien, la guitarra esta funciona bárbaro, suena linda, todo, pero si yo me fijo, tenemos un contenido excesivo de graves. Tal vez si fuese una guitarra que está sola estaría perfecto, pero si yo la pienso en función de una banda, donde tengo bajo, donde tengo una batería que tiene un bombo, donde por ahí hay teclados, hay guitarras eléctricas incluso, tal vez toda esta información en graves puede enturbiar el sonido final y la definición de los otros instrumentos, incluso de este mismo. Entonces toda esa data yo la puedo filtrar con un filtro pasa altos para que solo nos deje la zona de los medios y los agudos de la guitarra. Entonces, de nuevo, genero un nodo acá de corte de graves o filtro pasa altos, le voy a dar play, y voy a empezar a desplazarlo. Y eso me va a ayudar a reducir los graves. Se escucha, ahí está apagado. Ahí está prendido. Pierde graves, pero necesitamos que pierda graves para que le deje el espacio a otros instrumentos. De esta manera utilizamos el filtro pasa altos. El filtro pasa altos también es muy útil para eliminar sonidos graves de, por ejemplo, algún aire acondicionado, algún camión que pasó a lo lejos y entró en la grabación, algún pisotón que fue tomado por el pie de micrófono y se traslada en un sonido grave. Para todo eso podemos usar el filtro pasa altos para limpiar un poco también de esa zona de graves. Porque el problema que tenemos con los graves, sobre todo, es que aunque no se escuchen, van a estar ocupando espacio de nuestra mezcla. Entonces es importante tener bien controlado esto a través de los filtros pasa altos para lograr justamente esta claridad y esta definición. En contraposición al filtro pasa altos tenemos su opuesto, que es el filtro pasa bajos, también conocido como low pass filter o LPF por sus siglas. Se establece una frecuencia de corte en la cual todo lo que está debajo de esa frecuencia de corte va a pasar el filtro y todo lo que esté arriba de esa frecuencia de corte va a ser filtrado. Esto es útil para reducir los agudos de un elemento que por ahí no necesita tanto brillo o que incluso ese brillo podría ser tan estridente que podría ser molesto a los oídos. Tengo acá una grabación de un bajo. Y este bajo tiene su contenido en agudos, obviamente. Pero tal vez no es lo que más me interesa de esta fuente en particular. Entonces voy a usar como recurso el filtro pasa bajos para quitar todos los agudos de los extremos y así limpiar esa zona de frecuencias para que quede espacio para la voz, para los platillos, para las guitarras acústicas, para las guitarras eléctricas, para los teclados. Entonces, genero un nodo que acá se llama High Cut, pero que vendría a ser filtro pasa bajos o LPF, Low Pass Filter. Y ahora lo puedo desplazar. Fíjense que el timbre no cambia demasiado. Pero ya empiezo a limpiar toda esa zona de frecuencia. Podría exagerarlo. Y fíjense que va a quedar sin brillo prácticamente el bajo. Que incluso podría ser un efecto deseado si necesito un audio más vintage en el bajo y no quiero que tenga tanto brillo y tanto ataque. Entonces puedo comerle toda esa zona de frecuencia y de repente un bajo que sonaba más moderno, como sería así. De repente activando el filtro. Se pone más opaco. Más vintage. Si bien pueden variar según marcas y modelos, hay tres parámetros que son fundamentales para poder manejar de manera correcta un filtro. Forma del filtro, frecuencia de corte y pendiente de la curva. Veamos un ejemplo de esto. Acá tengo un filtro de una sola banda básico. Y fíjense que cuando nos referimos a forma, estamos hablando de este cuadrito donde tenemos High Pass Filter, que ya lo conocíamos, Low Pass Filter. Hay un montón más que tenemos acá que los vamos a ver más en el capítulo de ecualizadores. Pero básicamente nos referimos a la forma en la que vamos a estar trabajando. Así como High Pass Filter o como Low Pass Filter. Cuando hablamos de frecuencia de corte, hablamos de la frecuencia que nosotros le indicamos al filtro en la cual queremos que actúe. En este caso tenemos elegido un, por ejemplo, un High Pass. Y yo le voy a decir que en 500 Hz quiero que empiece a trabajar. Entonces, lo que nos indica la frecuencia de corte es la frecuencia en la cual va a empezar a trabajar nuestro filtro. En este caso, a partir de los 500 para arriba va a dejar pasar. De los 500 para abajo va a empezar a filtrar. La pendiente o curva se refiere a la tasa de atenuación del audio por encima de la frecuencia de corte. Por ejemplo, una pendiente suave va a atenuar las frecuencias de manera gradual a medida que va disminuyendo la frecuencia. Mientras que una pendiente más pronunciada las va a atenuar mucho más rápido. En este filtro, por ejemplo, la pendiente se controla desde acá y siempre se expresa en decibeles por octava. Esto quiere decir 12 decibeles por octava. Entonces, yo arranco con una pendiente suave, por ejemplo, 6 decibeles por octava. Quiere decir que a medida que vaya bajando una octava desde donde yo estoy, va a reducir 6 decibeles y así progresivamente para abajo. Esto es una curva suave, por lo cual la atenuación de frecuencias va a ser delicada, va a ser suave y bastante natural. En cambio, si yo aumento la pendiente, por ejemplo, en este caso me deja hasta 24 de vez por octava, podemos ver en el gráfico que es mucho más abrupta la caída y quiere decir que va a descender 24 decibeles por cada octava que yo vaya hacia abajo. Esto quiere decir que la caída de volumen va a ser mucho más violenta. ¿Cómo se traduce esto en resultados? Pendientes suaves van a dar resultados mucho más naturales y van a ser menos evidentes en la escucha. Mientras que pendientes más pronunciadas van a sonar como más artificiales. Por lo cual hay que usarlos con criterio para no estar filtrando en exceso y modificar demasiado el timbre de las fuentes sonora y que suene raro. En conclusión, los filtros son una herramienta básica pero súper efectiva para crear espacios, dar claridad y ubicar cada uno de nuestros elementos de nuestra mezcla en la zona del espectro de frecuencia que le corresponde. Tal vez muchos de estos conceptos que hablamos hoy les resuenen con los ecualizadores. Y es que justamente un ecualizador es un conjunto de filtros que trabajan en simultáneo y que aplican a distintas partes del espectro de las frecuencias. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de esta serie de esenciales de la mezcla donde vamos a revisar usos y funciones principales de los ecualizadores. Bueno y eso es todo por hoy. Espero que te haya resultado interesante, que te haya servido o que te lleves algo para aplicar en tus proyectos. Si te quedó alguna duda o alguna pregunta o algún comentario o algo que quieras aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios o me podés seguir en Instagram para hacerme las preguntas de manera personal. Me interesa también que me dejes en los comentarios sugerencias para los próximos capítulos que tal vez te pueden ser de utilidad en tus producciones. Y si te gustó este contenido, acuérdate que te podés suscribir a este canal y activar las notificaciones para saber cuándo sale un nuevo video. Mi nombre es Juan Polito y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.